¿Cómo quieres que te quiera si no sabes comprender? El sentimiento de un hombre que luchó por tu querer Sé que lloras amargamente, pero yo qué voy a hacer Los errores salen caros, yo lamento tu fracaso Vendí a llorar a otros brazos que no sirvan de juguetes Como te fueron los míos Gracias a Dios Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvidé Gracias a Dios Gracias a Dios Que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Ya te olvidé Gracias 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 Mi Dios Porque ya me olvidé De esa mujer Los errores salen caros, yo lamento tu fracaso Vení a llorar a otros brazos Vení a llorar a otros brazos que no sean como los míos Yo lamento tu fracaso Gracias a Dios Que te olvidé Que te olvidé Gracias Gracias a Dios que te olvidé Gracias a Dios que te olvidé Ya, ya me olvidé de ti Ya, ya te olvidé Gracias a Dios que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Gracias a Dios que te olvidé Ya, ya me olvidé Díselo requinto mío Ya, ya, ya te olvidé Gracias a Dios Gracias a Dios que te olvidé Gracias a Dios que te olvidé Gracias a Dios que te olvidé